Bueno y nos encontramos fuera de las instalaciones de aquí del comedor amigo que se encuentra ubicado en el paseo, en el nuevo paseo de la loma y nosotros vamos a ir adentro a ver cual es el menú y preguntarle a la gente que les parece este programa, vamos a ver Bueno como les comentamos nos encontramos aquí en el comedor amigo en la cocina aquí con las señoras quienes laboran en este lugar y les vamos a comentar por acá A ver señora platíquenos un poquito cuántas personas más aproximadamente están atendiendo en este momento en el comedor Ahorita más o menos estamos atendiendo alrededor de unas 40, entre 30 y 40, son las 9 de la mañana y estamos atendiendo a esas alrededor de esas Pero por allá hasta las 12 y media atendemos 130, 140 personas diarias Diario, a ver platíqueme del menú por acá Pues por lo regular se les da siempre un desayuno bien balanceado porque por ejemplo hoy es huevito con chorizo y verdura, sus frijolitos Siempre su agua, su aguita para café y su postre ya sea pan, ya sea arroz con leche, lo que hagan las señoras Preparan la soya muy riquísima, se los digo yo, entonces todo es muy saludable e higiénico Higiénico claro que sí, estamos viendo por acá que están lavando los trastes, están sirviendo un pan, tortillas, cafecito, todo caliente para ir a la boca de las personas que están en su mesa Pero vamos a ir con ellos al comedor, oiga señor ya comió, que tal panza llena corazón contento Está muy sabroso esto, el desayuno y está muy bien que hagan esto porque viene uno de afuera Venimos de acá del municipio de Compostela, de un lado de Zapotán se llama el rancho donde nosotros asistemos Tenemos a mi suegra aquí internada y tenemos desde el miércoles Y pues ya ves que a veces viene uno de recursos muy bajos en dinero Fueron unas amigas ahí a invitarnos que vinieramos aquí a almorzar y aquí estamos, vinimos, muy sabroso Sí, muchísimas gracias por el almuerzo que nos brinda el amigo Roberto Sandoval Y ahí estamos para apoyarlo Para que llegue al lugar que él quiere, que él desea Porque él está demostrando lo que va a hacer Con el estímulo que está tratando para todas las personas que necesitamos Es el compromiso que él tiene con ustedes y lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo Muchas gracias, que se mejore su familiar, su mamá Y aquí estamos, esta capital está para recibirlos Y aquí el comedor amigo está a las puertas abiertas para ustedes Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo Que la bendiga usted y nos vemos el miércoles, ya quedamos Hola señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Florentino Soria García Florentino, ¿de dónde nos acompaña usted? Yo vengo de la comunidad Real del Zopilote Real del Zopilote Municipio de Ruiz Municipio de Ruiz, la tierra de las gorditas con Chile Sí, por allá, arriba para la sierrita Para allá, ¿y viene aquí a desayunar comedor amigo? Sí, venimos aquí a comer, a almorzar Almorzar, puede doblar plato, usted no se preocupe Bueno, pues nos están haciendo el favor acá de venir desde tan lejos a ayudarnos Bueno, pues venemos aquí porque ya nos invitaron Vayan a almorzar y pues venemos Bueno, ¿tiene algún familiar usted aquí enfermo, aquí en alguno de los hospitales? Porque estoy padeciendo de la cabeza Y me están atiendo y atiendo y atiendo y atiendo Por eso venemos Bueno señor, lo dejamos desayunar Esperemos que se mejore y el comedor amigo tiene las puertas abiertas para usted Todos los días y para todas las personas que quieran venir Mándenle un saludo allá a los de la matraca Muchas gracias, les mando un saludo a los de la matraca Que son traídos desde Ruiz Nayarit Están traídos desde Ruiz Nayarit El Real del Zopilote El Real del Zopilote, muchas gracias Bueno y ahorita estamos con Mauri Quien trabaja aquí en Comedor Amigo Y se encarga, ¿de qué se encarga usted? Dígame, yo la vi mesereando, cocinando, fregando trastes, barriendo, trapeando Aquí hacemos de todo Mi principal labor aquí es ir a invitar a las personas al hospital Es ver las personas que necesitan la ayuda, más que nada Entramos al área de urgencias, del Issste, de cancerología y del hospital general Aquí la labor es ir a visitar a las familias de los pacientes Principalmente entramos hasta el área donde están internados los pacientes Invitamos a las personas a desayunar Les damos, pues más que nada aquí no es nada más es darles desayunar Es también hacerlos sentir como que están en su casa En confianza, sobre todo les apoyamos de muchas formas Les damos una palabra de aliento cuando los vemos así muy tristes Porque sabemos que, por ejemplo, las personas que vienen a cancerología Son personas que vienen a sus tratamientos Y la verdad que sí necesitan, verdad, que les demos una palabra de aliento También mi labor aquí es servir, estar al pendiente que no les falte nada a las personas La limpieza es general, aquí todos participamos, aquí todos nos ayudamos Nadie dice yo no hago esto y lo hacemos con mucho gusto Esa es la labor aquí, la verdad es una causa muy noble Es un programa muy noble Donde de veras se hacen las cosas con mucho cariño Y pues qué más quisiéramos nosotros, darles más Por eso para nosotros es importante que la gente conozca este programa Vea que hay mucha necesidad Por parte de nosotros que estamos viendo la manera de que cada día tenemos más gente Cada día se multiplica más Viene gente de todos los municipios De aquí del municipio de Tepic, también se les apoya La gente se va muy, muy contenta Y duran mucho, a veces duran hasta más de un mes en el hospital con sus pacientes Nunca se les está negado el desayuno Ellos vienen los días que necesitan Y con mucho gusto les atendemos, ¿verdad?